que tal amigos ya nos encontramos aquí con israel osorio martínez que es dueño de la farmacia farmacia guadalupana que se encuentra ubicada en estamos ubicados en la colonia maria isabel estamos en norte 1 entre poniente 15 y 16 por acá estamos ubicados ok amigos nos quiere invitar a los visitemos aquí ya que va a estar realizando un descuento especial para todos los que escuchen radio mix valle la radio de valle de chalco por parte de la asociación familia y sociedad unidos para progresar algunas palabras para el público pues mira estamos para servirles como dice nuestro eslogan farmacia guadalupana calidad y calidez estamos para servirles tratando de brindarle la mejor atención y lo que les podamos servir mira estamos aquí ubicados excelente amigos visítenos crees que el beber te hace importante te hace popular no te das cuenta que pierdes tu dignidad hola les invito una cerveza contigo no gracias paso mala copa en alcohólicos anónimos sección méxico hay una esperanza de vida vida que deseamos compartir alcohólicos anónimos sección méxico lada sin costo 0 1 800 56 13 368 mayores informes en el grupo de tu comunidad hola qué tal mi nombre es jorge arellano y yo voy a estar con ustedes todos los jueves de 5 a 6 en su programa estamos al aire en mi espada les voy a traer de todos los temas desilusión desamor adicciones todo el tema que a ustedes les interese se los traigo y recuerden que la información es poder así que no se lo pierdan todos los jueves de 5 a 6 en sólo aquí en ispa y play music 32.1 los esperamos buenos días estoy aquí con mi compañero alexis de mix valle de chalco él pertenece a tanto como yo a familia sociedad una agrupación que se preocupa por el bienestar de la familia de valle de chalco y yo aquí con salud les estoy brindando un descuento en estudios de laboratorio rayos x y ultrasonido pueden contar con nosotros vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!